En cuanto al próximo paso del movimiento reformado en América Latina, yo creo que tiene que ser una vuelta a una eclesiología bíblica. Yo creo que el gran reto de los pastores en América Latina es volver otra vez a predicar el Evangelio y ver el Evangelio como ese filtro a través del cual yo debo predicar absolutamente todo en las Escrituras. El movimiento del Evangelio de la Prosperidad en Latinoamérica básicamente está descansando sobre primero la sustitución de la palabra por una nueva revelación, la sustitución de la palabra por experiencias, hay un entorno de manipulación y de materialismo, hedonismo e individualismo dentro de las iglesias. Es donde lo material tiene preponderancia sobre cualquier cosa y las bendiciones son vistas en función de lo que tú tienes, declaras, recibes. El Evangelio de la Prosperidad ha hecho del materialismo el principal centro de adoración. Vemos un despertar como nunca en la historia de la Iglesia Latinoamericana de lo que son las doctrinas de la gracia. Vemos que hay una conciencia mayor de lo que es la alabanza a partir de una teología centrada en las Escrituras. Por otro lado, vemos que realmente hay resistencia a la verdad bíblica, no solamente en el campo secular, sino dentro de las mismas filas de la Iglesia. Grandes falsos profetas se han levantado en Latinoamérica. Un énfasis desmedido en la prosperidad material anulando la cruz de Cristo. Y al final, pienso que las iglesias van a estar definidas en dos grandes bandos. A través de la palabra el Señor se ha revelado a nosotros y en ella le encontramos a Él. Y si Dios va a traer a Latinoamérica un avivamiento o reforma, tiene que comenzar por una generación hambrienta, sedienta por conocer a Dios por medio de su palabra. Sin ella, nuestra generación y todas las que siguen están perdidas. Nosotros necesitamos volver otra vez a entender el papel que juega la Iglesia local en el avance de la obra de Dios. Necesitamos entender el papel que juega la Iglesia local en la santificación del creyente. El papel que juega la Iglesia local en la conversión de los pecadores. El liderazgo dentro de la Iglesia. Nosotros tenemos que regresar otra vez al mensaje de sola gracia, sola fe, solo Cristo, sola Escritura y obviamente solo para la gloria de Dios. Quiero aprovechar la ocasión para invitar a los pastores y líderes del mundo hispano parlante, tanto de Latinoamérica como de Estados Unidos, a una preciosa oportunidad que Dios nos está brindando durante los días 12 y 13 de abril del año 2015 en Orlando. El Southern Baptist Theological Seminary se ha unido a la Coalición por el Evangelio y con la colaboración de nuestro Ministerio Integridad y Sabiduría que celebra el evento por su causa para llevar a cabo una conferencia con el tema de Liderando la Iglesia en el siglo XXI. Vamos a estar hablando acerca de temas vitales que representan el corazón de la Iglesia en nuestros días. Temas de liderazgo, temas del Evangelio como instrumento de transformación. La plantación de iglesia, el evangelismo, la necesidad de crear redes que puedan trabajar en conjunto para nosotros ver el Evangelio avanzar, no te lo pierdas. Es una oportunidad extraordinaria de poder meditar junto acerca de cómo llevar la Iglesia hacia adelante en un siglo con tantos contratiempos, con tantas dificultades, con tanta oposición, pero donde la gracia de Dios parece estar haciendo algo en el mundo hispano que no podemos desaprovechar. Contamos contigo, te esperamos, contamos con tu oración, contamos con tu presencia. Gracias. 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 Gracias.